Buenas tardes. Bienvenidos una tarde más a este ciclo de conferencias sobre la primera vuelta al mundo, organizado por el Archivo General de India y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. ¿Cómo empiezo hoy, Tomás? Siempre me habrán visto las presentaciones que hago. Procuro, en fin, procuro no caer en esto que yo llamo juegos florales, en estas alabanzas que se ven en las presentaciones, pero cuanto más me va a resultar complicado. Él, cuando siempre presento al conferenciante, pues le pregunto antes cómo quiere que le presente. Bueno, él es ingeniero de obra pública, que acaba de terminar una central térmica, ¿no era? De biomasa. Cuidado, de biomasa. Y me dice, bueno, historiador aficionado. Bueno. Permítanme empezar por una anécdota de los comisarios de la exposición. Aquí está Antonio Fernández, también participó en aquella charla. Un día, al principio de este proyecto, comentando el tono que le íbamos a dar a la exposición, la historia, con quién íbamos a contar para el catálogo. No sé quién lo dijo, pero uno de nosotros dijo, oye, ¿habéis visto la página rutaelcano.com? Y claro, todos decimos, sí, sí, ¿quién es ese tío? ¿Quién es ese Tomás Mazón ahí? Ese señor con gafas que aparece en la foto de... que es ingeniero y que ha hecho una página web tan didáctica, tan entusiasta sobre la primera vuelta al mundo. Y recuerdo que, bueno, coincidimos los tres, Guillermo, Antonio y yo mismos, en que teníamos que contar con él para la exposición. Y en primer lugar, pues teníamos que invitarlo a que conociera el archivo de India. Pocas veces he visto una persona tan entusiasmada, tan emocionada ante un documento histórico como a Tomás cuando pudo ver de cerca el derrotero de Albo. Una persona que no nos pidió nada a cambio, que quería colaborar como su página web. Que debo decir que me sorprendió mucho. Bueno, esto no tienes publicidad. ¿Quién lo paga? No, no, esto lo pago yo de mi bolsillo. O sea, la labor que ha hecho Tomás, que le ha costado su buen dinero y su buen tiempo, le miro a la mujer que está aquí presente, pues esa labor totalmente altruista, ahora desde hace unos meses, pues está teniendo, bueno, su recompensa, su pequeña recompensa. No sé si es recompensa, porque tanta fama y tanta entrevista, pues no sé hasta qué punto compensa. Pero bueno, es verdad que como les pasa a otros y en menor medida a mí mismo, pues toda esta historia nos está sirviendo para establecer unas relaciones con gente maravillosa, con gente estupenda, que abre la puerta a otros proyectos. No sé qué le deparará el futuro. El pasado es su página web. Digo ya pasado, porque seguro que ya está tramando otra cosa. Y no quiero robarles más tiempo. Yo solo quiero decirles que da gusto conocer a personas como Tomás y que más quisiera yo que los profesionales de la historia, de la archivística, fuéramos o tuviéramos ese espíritu tan, ¿cómo decirlo?, tan infantil en el buen sentido de asombro ante la historia, de amor por la historia. Yo creo que es injusto que él se denomine historiador aficionado. Pudo serlo al principio, ahora está aprendiendo los rudimentos de la historia. Da gusto ver cómo su página web ha evolucionado. Ha adquirido, no rigor, porque ya tenía rigor, pero ha adquirido ya más pozos y cómo está difundiendo ante su legión de seguidores de redes sociales la historia de esta primera vuelta al mundo. No le robo más tiempo y le dejo con Tomás Mazón Serrano a ver qué nos cuenta de la navegación en la red. Se ve. Muchas gracias, Braulio. Bueno, esta presentación que me ha hecho Braulio es una especie de cosa recíproca, porque yo, aquel día en el que llegué aquí por primera vez, que me pidió que acudiera Antonio y estuvimos los tres, yo ahí descubrí a otras dos personas tan apasionadas por esta historia como yo. Fue para mí un motivo de alegría enorme estar hablando de los detalles que yo encontraba más rebuscados de la historia de la expedición y ellos los conocían y estuvimos incluso después comiendo, tratando sobre ellos. Es decir, encontrar que aquí había personas tan enamoradas como yo de la historia de la expedición me causó a mí fascinación y eso, la verdad es que es algo que en Braulio desde luego lo tenemos. Trasciende a su trabajo y también se enamora de este viaje y de la historia de esta expedición. Y yo, bueno, la manera de abordar la charla al principio no la tenía clara, no sabía muy bien en qué centrarla. Le pusimos este título así un poco raro, pero ahora sí que lo tengo muy claro. Y ahora no disponemos del suficiente tiempo como para entrar con la necesaria profundidad en cualquier tema sobre la expedición. Entonces, yo lo que quiero aquí es, de algún modo, transmitirles, gracias a estos documentos archivados que tenemos aquí, en el Archivo de Indias y en otros archivos, que he encontrado en ellos que me han hecho admirar a aquellos marineros que hace 500 años lograron lo que lograron. Lo que he visto en ellos, a base de pinceladas, voy a tratar de contarles en qué modo yo les he llegado a admirar. También así pienso que, de algún modo, hago un pequeño homenaje a este lugar maravilloso como es el Archivo de Indias y a la gente como Braulio, que desde hace 500 años ha conseguido con la custodia, conservación y estudio de toda esta documentación que hoy esté al alcance de todos nosotros poder leerla y poder valorar esta historia como merece. Así que, bueno, lo primero que les tengo que contar es que yo, cuando empecé a interesarme, el hecho de esto, hasta hace tres años o así, yo de esto no conocía más que lo que cualquier persona con algo de un mínimo de cultura general. No sabía nada, así que murió Magallanes, tal, que acabó el cano, ya está. Descubrí la verdadera historia de la expedición gracias a un podcast, un programa que graba José Carlos Gracia, Memorias de un tambor, y hablaba de ello. Y yo me quedé admirado y, sobre todo, me quedé con la… contaba que existía el derrotero de Francisco Albo. A mí eso me causó fascinación que existiera el derrotero original en el que los marineros iban apuntando día a día dónde creían estar. Así que lo busqué y ahí encontré a la segunda persona que hizo que todo esto fuera cogiendo en mí cada vez más entusiasmo, que fue Cristóbal Bernal, que ha venido, y por cierto, le doy las gracias, que es un hombre que ha transcrito muchísima documentación, que está archivada, y la ha transcrito y la ha hecho pública en internet para que esté al alcance de todos poderla leer. Entonces, gracias al derrotero de Francisco Albo, transcrito por Cristóbal Bernal, yo empecé a analizarlo y ahí es donde se encendió una chispa en mí porque descubrí una fascinación por esta gente. Yo ahí… este es el derrotero de una de las dos copias que se conservan del derrotero de Francisco Albo, que se llama Derrotero del viaje de Fernando de Magallanes en demanda del Estrecho desde el paraje del Cabo de San Agustín. El primer día en el que hay una anotación es el martes 29 de noviembre, es decir, dentro de dos días, hará 500 años que empezó a escribirse el derrotero de Francisco Albo. Y por entonces, como él dice, estaban martes 29 de noviembre, comencé a tomar el altura del sol yendo en demanda del dicho viaje y estando en el paraje del Cabo de San Agustín, en altura de 7 grados de la parte del sur, estando apartados del dicho cabo, cosa de 27 leguas al sudoeste. Bueno, pues gracias a descripciones como estas, diarias, terminé montando un mapa con la derrota de la expedición, pero básicamente se encendió en mí la chispa de la admiración por esta gente. Y sobre ello es sobre lo que voy a centrar la charla de hoy, que hay en esta documentación, que nos transmite una idea de estas personas, de su valía técnica, de su sentido del honor, de su sentido del deber, de su sentido de compromiso con lo que tenían pactado, de su capacidad en general y de su orgullo por servir a su rey, que es también un tema importante. Esto del derrotero, a ver, lo primero que tuve que hacer es informarme sobre cómo se orientaban ellos, la información que nos da el derrotero, cómo la conseguían. Eso, bueno, aquí lo muestro muy brevemente, es algo que no vamos a entrar en ello, que no se asuste nadie, pero con esto lo que quiero hacer transmitir es que estos conocimientos matemáticos los tenían los pilotos de aquella época. A mí ahora explicar esto me llevaría un rato, no voy a entrar en ello, pero ser capaces de determinar la latitud en la que se encontraban diariamente, simplemente con la observación del Sol, de la altura del Sol respecto al horizonte a mediodía, que es como funcionaban, ya requiere de unos conocimientos técnicos bastante elevados, que son estos. El Sol, ¿qué ocurre? El Sol, bueno, esta fotografía de, esto es un analema solar, el Sol, si lo fotografiamos cada día del año a la misma hora, no va a estar a la misma altura respecto al horizonte. Y eso es porque tiene una declinación que se llama, una altura diferente cada día respecto al Ecuador. Entonces, bueno, hay personas como mi amigo César Cantú, de México, que fue el que hizo esta foto, soy muy aficionado a la fotografía astronómica y él también, y bueno, tomó esta foto a lo largo de un año, esta foto necesitas un año para hacerla. Entonces, toda esta información la conocían los pilotos de la época y así eran capaces de determinar la latitud, compensando la lectura que tenía los grados que levantaba el Sol a mediodía respecto al horizonte, compensados con la declinación. Esto de la declinación me puse a buscar y tope enseguida con la suma de geografía de Martín Fernández de Enciso. Martín Fernández de Enciso publicó este libro en el mismo año en el que zarpó la expedición, en 1519. Y en él encontramos una descripción del mundo. Ellos tenían la conciencia de que el mundo era redondo, evidentemente, desde la antigüedad, pero la diferencia con los conocimientos actuales es que ellos consideraban que la Tierra era el centro del universo. Poco después, la teoría de Copérnico ya estableció que era el Sol el centro del sistema solar y la Tierra giraba alrededor de él. Pero en esta época se pensaba que la Tierra era redonda y era el centro, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Bueno, eso no afecta en ese sentido a lo que aquí Martín Fernández de Enciso nos transmite, que son las tablas de declinación. Es decir, los pilotos que iban en el barco determinaban con el cuadrante la altura del Sol a mediodía y compensaban para hallar la latitud con la declinación. La declinación que necesitamos una tabla para cada día del año. La declinación del Sol es diferente cada día. Entonces, en este libro, pues, esta página vale para los tres primeros meses del año segundo después del bisiesto. Entonces, si tú quieres saber la declinación del 1 de enero, pues, la tienes aquí. El día 1 de enero, pues, la declinación del Sol es de 11 grados y 4 minutos, me parece que pone. Eso es lo que restas a la lectura que tomes con el cuadrante y hallas la latitud. Lo que no tenían medios era de determinar la longitud geográfica. Sabían cómo hacerlo. Hernando de Colón establecía ya claramente cuál era el sistema que había que adoptar, pero no había una evolución tecnológica suficientemente avanzada como para que lo lograran. Hasta que no se inventó el cronómetro de muelles, no tuvieron la suficiente precisión como para poderlo hallar. Entonces, bueno, eso, gracias a esto, pues, fue con lo que pude ir haciendo la derrota de la expedición a lo largo de toda la Vuelta al Mundo. Esa y la del intento de tornaviaje de la Naotrinidad, que, bueno, de esa parte del viaje es una historia mucho menos conocida. No se conserva un derrotero como tal que nos diga por dónde iban cada día, pero, bueno, hay otras fuentes por las que podemos ir averiguando cuál fue el camino que recorrieron. Entonces, bueno, este mapa ayer casualmente alcanzó medio millón de visitas ya. Es una cosa increíble. O sea, todo esto también ha ido haciendo que el estudio y el gusto por difundir de esta historia en mí nunca haya decaído, porque siempre he encontrado una respuesta muy buena de la gente. Desde el primer día que puse público este mapa ha empezado a recibir una cantidad de visitas que a mí me ha resultado asombrosa, ¿no? Eso hizo que enseguida empezara a publicar la página web y cada vez que ponía algo veía que tenía muchas respuestas. Y la verdad es que eso es un lujo, ¿no? Encontrar que es un tema que yo pensaba que no, pero sí, me equivocaba. Y es un tema que verdaderamente interesa a muchísima gente. Así que eso es un gustazo. En cuanto a la capacidad técnica de aquellos marinos, el siguiente documento que nos puede transmitir cuál era el nivel de avance que ellos tenían es este memorial que se conserva también aquí, que se atribuye a Fernando de Magallanes o a Ruy Falero o a ambos. Es un memorial que no está firmado, pero que si lo leemos comprendemos que está escrito por alguien que daba como punto geográfico de máxima relevancia mundial al Cabo de Santa María, en Uruguay. Es decir, ese cabo dejó de ser importante cuando uno describe el mundo precisamente con el viaje de Magallanes, porque ya pasó a ser el Estrecho de Magallanes el punto importante en esa costa, ¿no? Entonces, bueno, entre eso y por otros motivos, este memorial yo creo que claramente su autor o fue Magallanes o fue Ruy Falero, que al fin y al cabo lo mismo nos da para el caso, ¿no? Se trata de que aquí encontramos en el primero de los párrafos lo que dice es Ítem. La isla de San Antonio, de San Antón, que es una de las islas de Cabo Verde, desde las que se hizo la línea de repartición de nuestros reinos con los de Portugal, está la dicha isla a 22 grados al oriente de la línea de repartición. Se está refiriendo al meridiano de demarcación del Tratado de Tordesillas, que el propio meridiano, o sea, que el propio tratado establecía a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Así que este documento ahora mismo, con solo ese dato, nos está dando las dimensiones del mundo para su autor. ¿Por qué? Pues porque está diciendo que para esos 22 grados asume que se trata de la misma distancia que las 370 leguas que vienen fijadas en el Tratado de Tordesillas. Así que, como esa distancia la está midiendo en el paralelo de Cabo Verde, podemos, si 22 grados corresponden a 370 leguas, pues ¿a cuántas leguas son los 360 grados del círculo completo? Pues 6.055. Y ahora, si yo tengo ya dimensionado este paralelo, como sé que la isla de San Antón de Cabo Verde está en una latitud de 17 grados, que además lo dice el memorial, pues infiero directamente que la longitud del ecuador es de 6.331 leguas. ¿Vale? Es decir, esta gente estaba dando una dimensión al mundo de 6.331 leguas. ¿A qué equivale una legua? Esa es quizá la clave del asunto. Entiendo que se trata, este mismo memorial, si continuamos leyéndolo, establece cuál es la distancia de un punto a otro de la Tierra en algunas zonas, ¿no? Y entonces, solo cuadraría si la distancia, si la equivalencia de leguas fuera de 5,5 kilómetros. Y siendo así, es lo mismo que estar diciendo, que ellos estaban dando a la Tierra un tamaño, un 13% menor del conocido hoy. ¿Vale? Eso tiene también una… Bueno, a mí me asombra que solo sea un 13%. Debemos tener en cuenta que en la época de Cristóbal Colón, Cristóbal Colón se lanzó al Atlántico porque pensaba que iba a encontrar Asia muy pronto. También es verdad que incluso sobre esta época se pensaba que, bueno, la crónica de Gómara ya está diciendo también que Magallanes en el momento de salir al Océano Pacífico esperaba encontrar ya muy pronto las Islas Molucas. Bueno, pues yo creo que no es así, que el memorial nos está describiendo un mundo mayor de lo que esa crónica de Gómara decía. Que, por cierto, no hay ninguna fuente directa que recoja este asunto de esta manera, solamente el memorial. Que me parece una fuente más directa y más fiable que la crónica de Gómara. Entonces, bueno, si reflexionamos un poquito sobre esta cuestión del tamaño del mundo con el que ellos contaban, si nosotros ahora, respecto al meridiano de demarcación del Tratado de Tordesillas, sabiendo lo que ellos contaban que medía el Ecuador, si nos vamos hacia el este o bien nos vamos hacia el oeste, vamos a recorrer una parte del mundo que nos va a llevar al antimeridiano famoso de demarcación del Tratado de Tordesillas, que es tan difícil y tanto se ha teorizado sobre ello. Y claro, según la parte del mundo por la que navegues, te lo vas a encontrar en un sitio diferente, porque navegas sobre el mundo real, pero tú crees que es más pequeño. Así que te vas a encontrar con, según hacia aquel lado vayas, una posición del antimeridiano distinta. Así que, ¿qué pasaba? Pues Magallanes tenía razón cuando él decía, antes de partir, que las Islas Molucas que están aquí se encontraban más allá del antimeridiano respecto al hemisferio portugués. El hemisferio portugués era esta zona asiática. Pues efectivamente, así es. O sea, esto es la mitad de aquí al meridiano de demarcación, está la mitad del diámetro del ecuador que ellos contaban. ¿Vale? Y las Molucas están más allá. Tenía razón Magallanes. Sin embargo, cuando venían los castellanos dando la vuelta al mundo, les volvía a pasar lo mismo. Decían, uy, ya nos hemos pasado el antimeridiano. Y no hemos llegado todavía a las Molucas. ¿Vale? Quizá esto está relacionado con el camino de vuelta que tomó el cano, pensando que estaba más cerca de España de lo que realmente estaba. No lo sabemos, ¿eh? Esto aquí empieza a lucubrar. Esto yo creo que realmente no se atrevieron a, durante el viaje, decir que el mundo era realmente mayor de lo que tenían preconcebido. Esa es mi impresión. En internet, en la página web, explico y desarrollo este tema mucho más de lo que ahora podemos entrar. De hecho, hay un mapa que puede darnos la clave de todo esto. Porque parece ser que Gonzalo Gómez de Espinosa, la gente de la Neutrinidad, se basó en un mapa, el mapa Kuntzman 4, para elegir el camino de vuelta por el Pacífico, les hizo pensar ese mapa que la distancia que había de las Molucas a Panamá, a Darien, era de 1.800 leguas. Se fiaron más del mapa que de su propia experiencia después de haber ya atravesado el Pacífico para optar por el camino de vuelta. Si es así, pues el cano sigue teniendo del mismo modo, el mismo mérito de decir, no, yo creo que quiero dar la vuelta al mundo y me voy por el lado portugués. No quita una cosa por la otra. Y bueno, vamos a seguir hablando de los documentos y qué hay en ellos que a mí por lo menos me causan fascinación. Porque ya aparte de este tema técnico, el hecho de que valore su capacidad técnica, ya empiezo aquí a tratar otras cuestiones. Aquí el primer documento que me quiero parar a comentar un momento es la propia instrucción que da Carlos I a Magallanes antes de partir. Es una instrucción larguísima de 73 instrucciones que le da el rey a Magallanes con todo tipo de instrucciones. O sea, le está advirtiendo sobre cómo navegar, sobre qué hacer cuando llegue a la costa, cómo tratar a los indígenas, cómo orientarse según los faroles, las señales que dé. O sea, entra a un nivel muy pormenorizado de qué hacer en el viaje. Pero, a mí hay una parte que me causa ya, bueno, esto es ya tremendo, ¿no? Porque dice, la principal cosa de que nos tendremos por muy deservidos y mandaremos castigar es a los que hicieren delito e acometimiento con las mujeres de la tierra y sobre todo en ninguna manera habéis de consentir que ninguna persona toque a mujer. Nos creemos hoy que estamos celebrando el Día de la Mujer como si fuéramos los primeros que están defendiendo este tema, ¿no? Esto lo decía Carlos V, Carlos I hace 500 años. Otro documento fascinante del todo. Este es un documento además de, me parece que son 260 o 300 páginas, ¿no? Y contiene una cantidad de información increíble. Es este de, que tiene este nombre, Informaciones sobre Sueldos, Mercancías y Mercedes Relativas a la Armada de la Especiería. Contaduría 425. Bueno, aquí vamos a encontrar que para cada tripulante se anota las fechas en las que debía ir cobrando un sueldo en función del rango que tuviera a lo largo de la expedición. Entonces, aquí empieza hablando de Jorge Alemán que era un lombardero que terminó muriendo el hombre. Bueno, pues se le hace la cuenta de su sueldo como lombardero que estaba estipulado de antemano en un valor al mes y, pues, vemos lo que debió cobrar este Jorge Alemán. Pero bueno, aquí encontramos ya detalles que son además muy bonitos. A mí me encanta este en concreto en el que vemos esta anotación. Juan de Pegu indio de maluco ha de haber 15.750 maravedís que montó un quintal de clavo que le quedó neto de quiebra y veintena de lo que cargó en la NAO Victoria. Es decir, de aquellos pocos moluqueños o asiáticos que terminaron llegando a España, al menos fueron tres, creo que fueron tres, sabemos que a Juan de Pegu la casa de contratación le pagó, le pagó dinero por clavo como a cualquier otro tripulante. Es un dato que me da que pensar sobre aquella gente, ¿no? Ya no sobre los propios marineros sino la sociedad y esa casa de contratación que gustaba de hacer las cosas bien. Otra de las páginas de este mismo documento nos trae a Vasquito Gallego. Vasquito Gallego que es un niño realmente. Entró como paje no sabemos su edad por ser hijo del piloto vasco gallego. Bueno, pues aquí viene que Vasquito se terminó embolsando cuarenta y un mil y pico maravedís, bastante dinero, pero es que quien fue a cobrar fue su madre. Es el único tripulante superviviente que fue su madre a cobrar en vez de él. O sea, ese dato a mí me parece fascinante, ¿no? Me está diciendo que ese era un niño y mi interpretación de esto es que un niño que consigue sobrevivir al viaje es porque todo y además su padre murió murió en el Pacífico seis días antes de llegar a la isla de los ladrones o Guam, mi interpretación de ello es que la gente de los barcos cuidó de ese chico. Probablemente era alguien que se valía solo, no lo sabemos, pero es que él no fue a cobrar, fue su madre. O sea, me aporta valor a estas personas que iban con él. Ah, perdón, la siguiente página en esta misma hoja la página a continuación casualmente es la de Antonio Lombardo, Antonio Pigafetta. También aquí vemos, por ejemplo, esta es la única confirmación que yo recuerde aparte de lo que se pueda contar en determinadas crónicas posteriores, la única fuente directa que nos dice que Antonio Pigafetta acudió a Valladolid a la corte. Porque aquí se dice que antes de que se estableciera cuál era el pago que había que repartirse a la gente, Antonio Pigafetta en Valladolid por mandado de los señores del Consejo de Indias se decidió que se le pagara ya una cierta cantidad adelantada. En fin, es un documento verdaderamente fascinante. No hay una transcripción completa de él y bueno, yo en mi caso este lo tengo impreso en casa y me siento a ver la tele y es que estoy con este documento que me lo pasó bomba. Es una maravilla y siempre le encuentras un punto que antes no te había fijado porque es muchísima la información que hay. Esto yo se lo transmitía también con el sentido de hacerles ver la alta capacidad de gestión y de organización que tenía la casa de contratación en aquel momento. Es también ese tema por sí mismo fascinante pero es que además eso se contagiaba y era la manera de ser de la gente que iba también en los barcos. Esto es el recibo fíjese esto es cuando están la Nao Trinidad y la Nao Victoria en la isla de Tidore y van a separarse los de la Nao Victoria dejan pues todas las mercancías que portaban en la Nao para comerciar puesto que ya han llenado la Nao de clavo ya no hay más que comerciar dejan todas esas mercaderías de rescate que ellos llamaban la dejan en un almacén con cinco hombres que dejan allí en la isla de Tidore bueno pues esto es el registro de todas esas mercancías que quedan allí al cargo de aquellos cinco hombres y al frente de ellos el despensero Juan de Campos que aquí se le llama Escribano porque es quien hace este manuscrito quien escribe y firma este documento dando fe de lo que él se ha quedado de lo que portaba la Nao Victoria para que lo llevara la Nao Victoria y que cuando llegara a Sevilla dijeran bueno yo es que las cosas que he ido comprando son estas esto es lo que me he gastado pero esta otra parte me sobró y se la ha quedado allí Juan de Campos o sea era la manera de hacer las cosas bien lo que quiero transmitir con este tipo de documentos ¿no? Otro documento que abunda en esto son las tristes relaciones de fallecidos cada vez que fallecía alguna persona pues se dejaba registro de ello y bueno esto es ya la última página de la larga relación de fallecidos en la que vemos pues el lunes a 14 días del mes de julio de este dicho año falleció Andrés Blanco Grumete de enfermedad e hizo testamento bueno puesto que este documento más otra relación que hay referente a la gente que quedó con la Nao Trinidad nos va diciendo día a día quien fallecía pues al tener un mapa en el que tenemos día a día por donde estaban pues eso lo relacionamos con las listas de fallecidos y podemos así saber muy aproximadamente donde falleció cada uno de los tripulantes pues bueno esto es un pequeño homenaje que me gustó hacer en la página web que además yo creo que a la gente le ha gustado porque resulta muy impactante sobre todo cuando nos vamos a la parte de Asia y vemos la cantidad inmensa de gente que se quedó allí y sobre esto esta columna que hay aquí enorme es la gente de lo que vamos a hablar ahora que es la gente que murió o se dio por muerta en la traición de Cebu a la que después de la muerte de Magallanes el rey Umabón invitó a los nuestros pero les traicionó y les pasó a cuchillo o así así pensaron ¿no? Entonces bueno eh allí este tema las fuentes a mí la que más la que mejor me hace ver lo duro de aquel trance para ya no para los que lo sufrieron sino para los que estaban en las naos sin saber realmente que estaba pasando pero si estaban viendo a Juan Serrano que lo sacaron a la orilla herido y maniatado y y al final tuvieron que partir porque les estaban pidiendo rescate por él se lo daban pero no le liberaban y al final no tuvieron más remedio que marcharse Juan Sebastián el Cano cuando hizo testamento ya en 1526 él se acordó de Andrés de San Martín uno de los que habían quedado allí y decía bueno aquí decía ítem bueno aquí está relacionando cosas que eran de su propiedad y se las iba alegando a una persona u otra y dice ítem más otro libro de astrología y si toparen a Andrés de San Martín que se le den los dos libros al dicho Andrés de San Martín dice ítem más mando que se le den al dicho Andrés de San Martín tres varas de paño colorado de Londres para una chamarra bueno esto nos hace ver el cariño ya no solo el cariño que tenía el Cano por Andrés de San Martín su compañero piloto y cosmógrafo uno de los principales oficiales de la expedición sino que él no había podido ver el cadáver de su amigo y todavía años después no terminaba de creerse que hubiera muerto marcharon de allí las naos y no no estaban convencidos de que la gente hubiera muerto tenía la esperanza de que su amigo estuviera vivo todavía en Cebu y de que quizá alguien lo encontrara el Cano desde luego cuando volvieron a España habló de esto al emperador a Carlos V porque Carlos V ordenó a Hernán Cortés que acudiera a Cebu al rescate de Juan Serrano trabajaréis esta es la instrucción que le da Hernán Cortés a su primo Álvaro de Saavedra a quien designa capitán de la expedición que vaya al maluco desde Nueva España y le dice que trabajaréis de llegar a la isla de Cebu y en ella tomar lengua si son tomar lengua quiere decir averiguar hablando si son vivos Juan Serrano piloto y otros que fueron con él presos en la dicha isla y si y si fueran vivos rescatarlos ahí o sea Carlos V manda a Hernán Cortés al rescate de Juan Serrano pero no solo eso es que escribe al rey de Portugal y le pide que haga lo mismo o sea consta esta carta en la que el rey de Portugal escribe a los gobernadores de Malaca y de el maluco y les dice vosotros que andáis por allí a averiguar si sigue preso del rey de Luzón el capitán Juan Serrano que es vasallo de mi primo y hermano el emperador y por eso él dice que que está allí y si lo encontramos lo vamos a traer a la India y lo traéis a Portugal eso le está diciendo el rey de Portugal a sus capitanes lo cual me parece fascinante del todo porque eran dos imperios a la búsqueda de Juan Serrano en este documento este documento evidentemente está en portugués pero vemos claramente pues que está diciendo Juana Durango vecina de la ciudad de Sevilla aquí habla de su marido Juan un Juan Serrano es decir el rey de Portugal tiene a bien buscar también a Juan Serrano esta carta tampoco nos debe hacer pensar que la relación con Portugal en todo esto fue diferente de la que realmente hubo y en ese sentido para mí la carta más emocionante más dura y a la vez que más me emociona más me causa sensación de ver qué pensaba esta persona Gonzalo Gómez de Espinosa que fue quien la escribió o mejor dicho quien la dictó cuando estaba en prisión en la India preso por los portugueses después de haber intentado volver a España por el Pacífico con la Nao Trinidad haber encontrado a los portugueses cuando allí en las Molucas cuando volvió cuando no tuvo más remedio que volver le cuenta de un modo al rey lo que le pasó en el que vemos su orgullo herido vemos su dignidad tocada y a mí son esos los valores que me tramite esta carta sobre Gonzalo Gómez de Espinosa dice a ver es un pecado dejar de leer algo en esta carta pero bueno voy a leerles un trozo que creo que es muy significativo de esto que hablo dice hacía siete meses que andaba por la mar vamos por aquí había siete meses que andaba por la mar sin tomar refresco ninguno y llegado a las tierras de Maluco allí señor trescientos hombres portugueses que estaban haciendo una fortaleza en la isla de Ternate donde fuera tan bien recibido sobre mi trabajo que me amenazaban de me ahorcar de las entenas y ahorcar de la entena es el digamos la verga del palo de mesana ese palo inclinado del que cuelga la vera de mesana bueno pues decían que le iban a ahorcar de ahí de ahorcar de las entenas y tomándome la nao cargada de clavo con todos sus aparejos y allí también señor que habían tomado la factoría de vuestra sacra majestad la factoría esta que Juan de Campos estaba con todas las mercaderías que había dejado la nao victoria les habían tomado ya los portugueses cuando llegó la trinidad y los tenían presos donde tomándome la nao cargada de clavo y de otros fui de otros aparejos ayer que me habían tomado la factoría de vuestra sacra majestad y el escribano y otros cuatro hombres que estaban con él presos con muchas prisiones y así señor hicieronme a mí y a otra gente que conmigo tenía diciéndome y diciendo que era ladrón delante de la gente o sea que le llamaran ladrón en privado era una cosa pero delante de la gente le molestaba en especial a Gonzalo Gómez de Espinosa delante de la gente de la tierra y que no me tenían en cuenta ninguna y diciendo ahora veremos quién es el rey de Castilla o el de Portugal donde sabrá vuestra sacra majestad que me tomaron todas las cartas de marear y libros de derrotear y astrolabios y cuadrantes y regimientos con todos los aparatos de pilotos y más señor me tomaron de mi caja vuestra bandera real la cual tenía muy bien plegada y cogida la cual vuestra sacra majestad dio para ir al descubrimiento del dicho viaje que le tocaran la bandera del rey y eso ya era demasiado para Espinosa ¿no? en fin son documentos que nos nos cuentan cómo era esta gente ¿no? esa mentalidad ese sentido del honor cómo que me llegan a quitar la bandera del rey esto es algo inconcebible o sea a mí todo esto hace que admire esta gente y cada vez que uno encuentra un documento en el que lea algo así pues ¿qué quiere que le diga? yo me quedo fascinado y cuando además pues en Twitter o en la web o lo que sea uno difunde esto y se da cuenta de que muchísima gente lo descubre en ese momento pues te causa todavía más satisfacción ¿no? darte cuenta de que te has convertido en un instrumento para que esta historia se difunda y se conozca mejor es algo que la verdad es que animo a hacer a cualquier persona porque yo no sé si es por esta historia o por qué yo creo que no que en general todas las historias de esta época nos traen gente de este estilo y vale la pena conocerlo aquí respecto a este tema de Portugal pues volvemos a abundar la historia de la vuelta al mundo no se entiende sin la enemistad o la rivalidad del reino de Portugal con el castellano y esta es una carta que está en el archivo de Torre de Otombo que escribe el rey Juan III a Luis da Silveira que creo que era un embajador aquí respecto a lo que decía el emperador cuando se enteraron de que la Nao Victoria había llegado a Sevilla cargada de clavo bueno pues el rey le está diciendo que lo que tienen es que quejarse al emperador pedir que a los marineros de la Nao Victoria se les dieran grandes castigos y que el clavo que venía en la Nao se les fuera devuelto a Portugal se creían ellos con derecho de posesión de las molucas y ese clavo era de ellos este documento representa fenomenalmente bien cuál era la relación y cuál era la rivalidad tan fuerte que había por este tema de las especias y bueno y esto del tratado de Tordesillas y el meridiano y de quién era cada cosa la pena es que no nos consta la contestación del emperador a esta carta yo creo que fue la primera edición del por qué no te callas ¿no? esa cosa fue bueno otro libro fundamental para comprender la mentalidad de nuestros marinos el libro de las paces del maluco porque yo todo lo que les cuento parece que esta gente eran unos fenómenos todos lo hacían bien y era todo maravilloso bueno pues también hubo un momento en el que ellos tenían una mala conciencia de cómo estaban haciendo las cosas y eso fue a raíz de aquella matanza de Cebu ellos lo que entraron fue en una fase distinta en la que hasta que llegaron a las islas Molucas estaban temiendo que les volvieran a matar donde fueran a la costa ya tenían miedo de parar en cualquier sitio de hecho terminaron acudiendo a Brunei y es que allí estuvieron nuevamente al borde del desastre en Brunei es que tuvieron ahí muchos problemas probablemente Gonzalo Gómez de Espinosa terminó matando a un sobrino un capitán de allí del rey de Brunei porque les secuestraron a gente no se la devolvían en fin estuvieron nuevamente al borde del desastre en una parte de esta historia que cada fuente nos la cuenta de una manera y es muy difícil hacerlas casar todas en un relato coherente entre todas las fuentes y yo creo que para comprenderla bien tenemos que fundamentalmente quedarnos con esa idea Brunei estuvo cerca de convertirse en el segundo Cebu y bueno y claro a partir de salir de Brunei ya dicen bueno esto ya no puede pasarnos más y lo que hacían era conseguir comida a base de abordar los navíos con los que se iban cruzando y eso ellos tienen mala conciencia de ello en este libro de las paces de hecho vemos que con el primer navío con el que se encuentran resulta tienen suerte resulta que viene ahí un gobernador de la isla vecina de la de Borneo la de Palaguán y le retienen y piden rescate por él piden rescate comida que es lo que a ellos les hacía falta comida comida y gente que les supiera llevar a las Molucas porque las Molucas ellos lo único que sabían de ellas es que estaban a la altura del Ecuador la información que sobre ellas constaba en este memorial que hemos visto al principio estaban en el Ecuador pero no sabían realmente hacia dónde ir para llegar a las Molucas así que necesitaban eso de algún modo conseguir gente que les supiera guiar y comida comida pero sin jugarse la vida para conseguirla así que este gobernador de Palaguán terminaron en este documento se ve como terminan haciendo amistad con él le llegan a terminar diciendo hemos pedido comida por ti porque es lo que necesitamos que si no tú con tu grado a ti no te soltábamos ni por 50.000 ducados se hacen amigos firman las paces aquel gobernador de Palaguán firma vasallaje con Carlos I en fin terminan haciéndose amigos o sea que tampoco fueron agresivos ni creo que fueran en ese sentido gente que estuviera haciendo las cosas con crueldad ni nada de eso de hecho llegan a terminar embarcando en las NAOS a bastante gente de esta que iban tomando en los diversos navíos con los que se iban cruzando gracias a los cuales terminaron llegando en muy poco tiempo a las Molucas porque al cabo del mes escasamente de terminar de reparar las naves al salir de Brunei ya estaban en las Molucas gracias a esos pilotos y a esa gente que les supo guiar y ellos cuando llegan a Tidore le piden al rey de Tidore que a toda esa gente la devuelvan a su la devuelva al rey de Tidore se ocupe de devolverla a sus tierras y le dice además aquellos hombres que tomamos que tomaron que eran de su tierra se refiere allí a Asia no los tomaron por hacerles mal salvo sino porque les enseñaran las islas de Maluco es decir ellos incluso pese a no maltratar a la gente que llevaban en los barcos tenían una mala conciencia de lo que estaban haciendo era en fin no era ellos eran gente de honor gente de honra esos eran sus valores y tener que andar tomando naos por el mar eso no era su estilo aunque tuvieron que hacerlo y tenían mala conciencia como aquí vemos por hacer otro factor sobre el que quiero comentar algo es sobre su capacidad de sacrificio la capacidad de sacrificio que nos resulta evidente no hace falta que leamos ningún documento para hacernos cargo de la dureza inmensa que pudo tener una navegación de tres meses en aquel tipo de embarcaciones eso no hace falta que nos lo cuente ya un documento pero es que además cuando vemos en un documento ya por menores concretos esa dureza pues es que ya es para echarse a temblar esta es la relación de Martín de Ayamonte la relación más famosa que hay sobre el viaje dice y la NAO cuando partió de Timor daba la bomba doce veces de día y doce veces de noche es decir la NAO Victoria que por la carta que escribe el cano al emperador a la llegada sabíamos que estaba tal de bromas como Dios quería la broma es un molusco que ataca la madera que está en contacto con el mar y bueno y crea crea problemas de estanqueidad en el casco del barco y empieza a tener entradas de agua los marineros pues sabíamos que cuando llegaron a Sanlúcar pues venían muy castigados por tener que andar achicando agua con las bombas constantemente pero es que resulta que ya en Timor al otro lado del mundo estaban achicándola 24 veces al día o sea es que eso es como estar achicando constantemente agua imagínense además esto cuando ya en el NAO solo en la NAO solo quedan las 18 personas que terminaron llegando a Sanlúcar es que llevar a un NAO con solo 18 personas día y noche en los turnos que era necesario dividirse para eso nos podemos hacer cargo de que estaban todos enfermos y encima achicando a la bomba constantemente en este plan que venían así ya desde Timor pues es que eso no sé esta gente era sobrehumana ¿no? y en ese sentido del esfuerzo pues la la carta del cano a Carlos I pues es fantástica ¿no? esta es otra de estos documentos que dejar de leer algún trocillo cuesta mucho ¿no? pero bueno voy a recalcarles alguno muy concreto bueno el primero el primer párrafo muy alta ilustre majestad saberá tu alta majestad como hemos llegado 18 hombres solamente en una de las 5 NAOs que tu alta majestad envió en descubrimiento de la especiería al capitán Fernando de Magallanes y por servicio de tu majestad de tu alta majestad y para que como servicio de tu alta majestad para que sea sabedora de las cosas principales que hemos pasado brevemente escribo aquellas y digo y le empiezo a relatar de manera bastante sucinta pues que descubrieron el estrecho que estuvieron en un mar en el que no encontraron sino dos islas en las que no encontraron nada de provecho en fin que llegaron a las islas de las especias pero vamos viendo detalles que nos hacen ver esta gran capacidad de sacrificio ¿no? y se determinamos cuando cuando les para cuando les cogen gente cuando deciden salir de Tidore y separarse de la nao trinidad dice determinamos de morir con gran honra y servicio de tu alta majestad por hacer la sabedora de dicho descubrimiento con una sola nao partir estando tal de bromas como Dios quería esta frase no es solo por esto del esfuerzo sino por ese matiz que veo en esta frase de esa honra en servicio de tu alta majestad el sentimiento de orgullo de un marino que hasta entonces había sido mercante por estar haciendo un servicio directo en una armada del rey eso se transmite también en muchos documentos ¿no? dice partiendo de la postrera a isla esto aquí tiene tachones pero bueno más o menos es partiendo de la postrera a isla en cinco meses comiendo solo arroz y bebiendo agua no tomamos tierra ninguna por miedo del rey de Portugal que tenía proveído en todas sus tierras de tomar esta armada y se nos murieron 21 hombres de hambre o sea la rivalidad con Portugal para el Cano causó la muerte directa de 21 hombres por hambre es fundamental comprender esto para entender la idea de vuelta del viaje del Cano alejado siempre de la costa hasta que ya se morían de tal manera que no le quedó más remedio que acudir a Cabo Verde dice determiné con toda la compañía cuando le tomaron a los trece de Cabo Verde que se quedaron allí y los de la NAO dijeron ostras determiné con toda la compañía de morir y no ir a manos de portugueses esto abunda en esto que decíamos ya son muy pocos en la NAO irte de allí lo normal es que no lo cuentes con tan poca gente conseguir pues los tres meses que aún le quedaban de viaje desde Cabo Verde hasta Sanlúcar eso fue otra otra barbaridad que hicieron ese remate final del viaje que parece que ya era llegar la dureza que tuvieron que vivir a bordo tuvo que ser inmensa y bueno y esta gente pues a lo mejor cualquiera de nosotros se hubiera entregado a Portugal que por lo menos te iba a dar un plato de comida pero no ellos tenían ese sentimiento de orgullo que para mí es fundamental es en esta gente en quien está la determinación de dar la vuelta al mundo querían a toda costa conseguir dar la vuelta al mundo o sea no les valía ninguna otra cosa que no fuera terminar este viaje y terminarlo bien y terminar no llegando a la Coluña que es el puerto más cercano que llegaron a tener sino al punto de partida y que nadie dudara de que habían completado la vuelta al mundo ese es el viaje de Magallanes era el de la especiería un viaje a las islas de las especias y la primera instrucción de aquel documento tan extenso de 73 instrucciones que daba el rey lo primero que le decía era que no invadieran el territorio portugués y el cano eso se olvidó de ello con tal de dar la vuelta al mundo pero eso sí a costa de que se murieran 21 personas y de un sufrimiento extremo por no tocar la costa nunca entonces esa determinación esa idea y esa motivación que estos marinos encontraron en dar la vuelta al mundo fue la que les hizo realmente alcanzar unas cotas de sufrimiento extremo a un nivel indecible que les llevó pues eso a decir el cano es muy escueto pero es que no se echaba flores de ningún tipo no 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 estaba el hombre añadiendose aquí en absoluto nada decía le terminé con toda la compañía de morir antes que ir a manos de portugueses o sea no se puede ser más breve para describir la realidad flacos como jamás hombres estuvieron decía que llegaron a Sanlúcar y esto la frase final esta que nos dice esa ilusión esa motivación tan fuerte que ellos encontraron en dar la vuelta al mundo decía así más saberá tu alta majestad lo que más habemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo yendo por el occidente y viniendo por el oriente después de contarle todo lo que había pasado en la expedición le dice pero eso no es nada lo importante es esto que hemos dado la vuelta al mundo es decir el cano ahí le está diciendo al rey yo lo importante que yo he conseguido es dar la vuelta al mundo así que aunque no hay ninguna fuente que nos lo cuente antes es aquí en el final ya de esta carta donde el cano nos da la clave de por qué eligió ese camino de vuelta porque era el que le iba a llevar a entrar en la historia esa era su motivación así que bueno este es un listado de los tripulantes pues gente que de cada uno del que vamos encontrando cualquier detalle pues vamos a ver que era gente a mi modo de ver admirable tengamos detalles sobre ellos o no simplemente por ser personas que iban a bordo y el esfuerzo que tuvieron que realizar para que esta empresa llegara a término pues merece que le recordemos pero en especial la verdad es que con Juan Sebastián el cano como que yo personalmente tengo pues un punto más ¿no? de cariño y uno de los motivos es esta carta esta carta que está en la torre de la Urgain ahí en Euskadi en la que vemos que antes de dos meses después de haber terminado el viaje el cano era un hombre ya que estaba colmado de honores era famoso el rey ya le había recibido le había otorgado su escudo de armas ya tenía dinero en fin era un hombre famoso y había conseguido lo que a lo que todos aspiramos en el fondo ¿no? a tener una vida holgada en adelante podía haberse quedado en su casa y ya está bueno pues este hombre no se había repuesto todavía del viaje y ya le estaba pidiendo a Carlos I que le volviera a enviar a las Molucas lo cual nos hace ver que era gente de una pasta diferente no no era esa su motivación para dar la vuelta al mundo la de hacerse famoso era un hombre que era un marino no sabía vivir sin el mar y bueno y estaba al servicio de su rey y con todo el orgullo le escribía y le volvía a pedir que le mandaran ahí y con esto concluyo esta especie de toma de contacto con las fuentes que fundamentalmente están aquí guardadas en el archivo de Indias y que son las que a mí me han hecho realmente pues que dedique el tiempo a estudiar y a difundir porque la verdad es que para mí encuentro en ello encuentro a gente admirable les admiro y difundiéndolo encuentro además una respuesta de la gente que también me causa admiración así que pues muy contento de estar aquí de poder haber hablado de estar en el archivo de Indias para mí yo tengo sensación de culminación estando aquí hoy creo que una persona que se pone en su casa a estudiar sobre un tema de historia no puede aspirar a otra cosa mayor que a esto a venir aquí al archivo de Indias a hablar de la documentación que hay aquí en el archivo de Indias y bueno pues muchas gracias por haber venido y quedo para las preguntas que quieran hacer gracias 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 gracias